Bueno pues aquí estamos con la impresora 3D Voy a ver si me toca el arma nueva Va a ser difícil porque A ver si la veo También no sé No sé que es ese aparatito No sé A ver No veo el arma nueva Sinceramente Vale, ahí estaba Vale, vale, vale Madre mía, para una vez que sale Voy y me equivoco y cojo El lynx este Bueno, tampoco están mal La verdad es que vamos a matar de un tiro a los zombies Pero bueno, la verdad es que los francos No son mi No son mi fuerte, pero bueno Mal no va a venir Eso ya os lo digo La IMR es la que nos vamos a dejar aquí Porque ahora A partir de ahora ya Se pone la cosa Se pone la cosa seria ya Vale, vale Madre mía En un momento ahí Como me han apitonado Vale, tiro Una de drones Y que vayan viniendo Y que vayan viniendo Que vayan viniendo Intentar poneros por fuera ¿Vale? Para que Justo tenga que pasar Por la Por la granada Así les obligáis a pasar Sí o sí Por la Por la granada Porque si no No tiene sentido Vale, y han salido Vale, seguridad Me vale Te la compro Y Munición Vale, ahora mismo Yo creo que tendría que irme Hacia el centro Para que la puerta Le pillase A A algún Topbit Pero no sé Si me van a venir Por aquí Vale No, no me vienen Por aquí Vale, a lo mejor Vale, madre mía Justo se ha gastado Vale, bueno No pasa nada Va Me ando por detrás Vale, vale Me tengo que ir corriendo Me tengo que ir corriendo Corro y no me irás atrás Corro y no me irás atrás Vamos, vamos, vamos Vamos, Decker Vamos Vale, a ver si me da tiempo Coger la torreta No me da tiempo No me da tiempo Madre mía Madre mía, tío Pero ¿Cómo corren? Dios Se ha tirado Vale 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 Pues vamos allá A ver si Esta vez Sí que sale Debería salir Pero Es que me tiene Me tiene Esto Mosca, eh Es que si en esta No puedo coger la otra Entonces No, va a ser Va a ser a mí Que me parece que Hemos perdido la posibilidad De coger aquí La tarjeta Que yo creo que va a ser Porque me metí Demasiado Me metí demasiado 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 antes Yo creo Así que yo creo que Vamos a dejar De intentar Coger la tarjeta Porque Vale A ver A ver Dónde está El zombie Tullido Que me queda Vale Está por aquí ¿Dónde está? Lo estoy escuchando ¿Me da tiempo A cambiar el arma? ¿Qué me ha tocado? No lo sé Madre mía Le he dado ahí Sin ver nada Vale Aquí tenemos Dos ¿Y qué tengo por aquí? Bueno Pues la verdad Es que la melee Esta tampoco Me ha tocado Otra vez Una IMR Ah no Esta es una S12 Pues bueno Esta escopeta Tampoco es que Sea la panacea La verdad Vale Se nos acabó La impresión a 3D En esta En esta zona Así que ahora Vamos a tener La que buscar en otra zona En esa Me parece a mí Que no va a salir Porque está demasiado cerca Así que Me voy a tener Que ir a la morgue O me voy a tener Que ir a la habitación Exo Así que De momento Vamos a aguantar aquí Luego vamos a dejar A uno A uno vivo Y a ver Qué tal Madre mía Creo que La tendría que haber Pegado un poco más Al Al autobús Pero bueno No pasa nada Vale Algún ha petado Algún ha petado Ahí Vale Me han mandado Con el exo Tío Corre 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 Recárgate Vale Ya estamos Ya estamos Otra vez Operativos Otra vez Me han dado Tío Con el exo Me tengo que pirar Me piro Me piro Me piro Corre Hay una granita A ver chicos Un poco de suerte Mata alguno Dios 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 No salgo de aquí Madre mía Madre mía Madre mía Corre Corre por tu vida Tío Corre 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 Vale Vale Madre mía Madre mía De la que me he librado Vale 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 Uff Encima Voy Chungo De munición Madre mía Me quedan 24 balas Cuatro balas Oye Madre mía Oye Se me ha recargado Tío Se me está recargando La munición A ver Sí Se me recarga La munición Tío Qué puntazo ¿No? Esto No me lo esperaba yo Esto habrá sido Por mejorarla O O por qué O por llevar las ventajas O No tengo ni idea Vale Voy a dejar a dos Tullidos Voy a irme A buscar Yo creo La impresora 3D A ver dónde A ver por dónde anda Voy a mejorar esto Por dónde andará No lo sé Esta está chapada ya Por ahí no hay ninguna Así que me voy a tener que meter aquí a la morgue Que seguro que está por aquí Mírala Ahí está Vale Pues nada Vamos a ver si conseguimos Ahí estaba Madre mía Otra vez Se me ha pasado lo mismo ¿Qué me ha tocado? Me ha tocado un bazooka Tío O sea Capullos Podéis cubrirme Necesito recorgar Me ha tocado un lanzacohetes aquí Tío Ya Me ha tocado un lanzacohetes aquí Mato a los zombies Me mato yo Matamos A todos Vamos Bueno Esta que me ha tocado No está mal La verdad Para las primeras rondas Viene bastante bien Y si la mejoramos La RW esta Está Bastante Bastante potente La verdad Es así La clave es mejorarla Porque esta viene bien Hasta la ronda 10 Pero a partir de la ronda 10 Sin mejorar Pues no vamos a hacer No vamos a hacer mucho La verdad Porque vamos a necesitar Dos tiros Y además Tarda un poquillo En recargar Así que Es mejor No Bueno No No pillarla Es mejor Bueno No utilizarla En esta ronda Vale bueno Ha llegado el momento De utilizar De utilizar la torreta Claro si Porque vienen infectados Como quieren Como quieren Los infectados A mis torretas Madre mía Madre mía Cómo suben Cómo saltan Cómo Vale voy a tirar Y otra Ahí está muy bien Tirarla Porque de ahí No pasan Se quedan ahí Pillados Y no sé por qué Ya lo he salvado Lo he salvado Varias veces No sé No sé por qué les pasa Se quedan ahí Parados Vale Y de paso Tira ahí Una granita Alguno cae Vale yo creo que Madre mía Todos los que me quedan aún Me van a infectar seguro Vale 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 Bueno si me infectan Y consigo pasar la ronda No hace falta que vaya Pero no No me han infectado No me han infectado Encima he recargado Las armas ¿Qué tiene de malo esto? Que no voy a dar tiempo A ir a ningún lado Así que voy a tener Que aguantar aquí O voy a Mejorar Voy a mejorar esta Va Vale Muy bien Tengo la puntería Pues no sé dónde Tengo la puntería Aún la estoy buscando No Me parece que Voy a esperar más puntería Puntería poca Vale Tiene un paquete de ayuda Se ha tocado No he visto Me ha tocado Ah Camuflaje de este Me parece Que le convierte Ser infectado Bomba de ADN Toma ya Vale Madre mía Lo he petado En esta En esta ronda Macho ¿Qué me podía haber evitado? Por ejemplo Tirar Dos granadas De enjambre Me lo podía haber evitado Ahora tendría dos En vez de una Pero bueno Yo creo que era Era un poco necesario Ahí en ese momento Y si no Hay que jugársela también Hombre Hay que jugársela Bueno El primero Vamos a venir Venga Fuera Lo ves Necesitamos dos tiros Para matar a un A un zombie Entonces Pues la verdad Es que no No es aconsejable Cuando vienen muchos Entonces de momento Vamos a quedarnos Con la Con la IMR No tengo muchas balas Pero Es efectiva Y me acaban de dar Con el Exo Que pesaditos Están con el Exo Tío Vale Tengo munición Hay que quedarse Por aquí Esta la verdad Es que no está mal Ponerla así De esta manera También Porque no pueden subir A autobús Y los que están abajo Pues Se Se quedan ahí Y se mueren Claro Yo creo que no queda Ninguno ya Aunque escucho a alguien Vale 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 Pues sí que quedan Sí que quedan 4 o 5 por ahí Ah no quedan más Yo creía que quedaban menos Tío Voy a poner una Porque si empiezan A venir otra vez Vale me piro Me piro Me piro Me piro A ver si puedo dejar Alguno tuyido O algo Sí Hasta la vista Amigos No No he podido Vale Pues bueno Vamos a ver Si Vamos a mejorar Esta otra vez A ver A ver como Como va evolucionando Este arma A ver otra Va Vale Con una no mata Eso Me ha quedado claro Madre mía Con los sexos Estos tío Con los sexos eléctricos Estos Sexos eléctricos Están aquí Sí Que vengan Hasta otra Con sexos eléctricos Los hombres Vale Vale Otro Otro paquete de ayuda ¿Y qué tenemos Por aquí? Vale Tenemos un Un dron Vale Pues como ahora No lo voy a poder coger Porque me parece Que va a ser demasiado ya Voy a intentar Atraerles aquí A la granada Vale Y pues daño Vale No quiero matar a todos Voy a intentar Acordarme Vale Quiero dejar a ese A ese vivo Vamos Gástate ya Hiperdaño Me estoy mareando Tiene que estar Flipando el zombie ¿No? Como este Este pavo ¿Qué hace tío? Este pavo ¿Me mata o no me mata? Vale Te acabas de quedar Sin piernas Me has roto tu sueño De poder ser Futbolista profesional Vale Pues tenemos dron Tenemos Camuflaje Así que ahora sí Yo creo Sí que voy a ir A cogerme A cogerme otra arma Bueno Puedo mejorar No bueno Luego mejor Tampoco tengo prisa Vale Bueno A ver A ver si nos toca Algo así Chulo Que nos venga Bien Una ballesta Hombre No sé yo Si va a ser muy útil Aquí una ballesta Habrá que probarlo Que digo yo Muy bien Claro que sí Hombre ¿Por qué me va a tocar? Madre mía Tío S12 Es que va a tocar La misma de antes Venga El mismo fracotirador De antes Menos mal Que esto me vale Me vale Para el logro ese De utilizar 15 veces Madre mía Que me ataca 15 veces La impresora 3D A ver Creo que esa Creo que esa tiene buena pinta La que La que me acaba de tocar Muy bien Me acaba de tocar No tenía buena pinta Era la S12 La maldita S12 Todo el rato Tío Bueno Ballesta Ballesta Madre mía Tío Pues me la cojo Para mí Para mí